a continuación hablaremos del estado físico de neymar y sergio ramos de cara al partido de champions contra real madrid veremos una brutal noticia sobre leo messi del ambiente hostil que se vive en parís antes del partido y de por qué mauricio pochettino no saca lo mejor de leo messi según varios sectores de la prensa y la afición os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora de las grandes estrellas del parís andermen por tanto sin más dilación vamos ya con la primera de ellas y vamos a ver cómo messi pudo fichar por el real madrid según le paris y en otoño 2001 el barça tiene un acuerdo con leo messi y su familia para que el pequeño talento rosarino se una al club 100 millones de pesetas por temporada es el salario que tenía garantizado según explica guillem balague periodista y biógrafo de messi en le parisien en ese momento el conjunto blaugrana cambio de director deportivo llegó javier pérez farguel que se quedó anonadado al ver el contrato con leo lo consideraba excesivo y presentaron una propuesta menor quien se cree que es maradona haremos esto y que regrese argentina dijo un dirigente relata balague en el san jorge valdano homónimo de pérez farguel en el madrid estaba atento las negociaciones parecía que fracasarían en ese punto desde la ciudad condal redujeron la oferta argumentando una cláusula que evita pagar de más a los niños algo no mencionado anteriormente el conjunto blanco estaba dispuesto a pagar más pero valdano no quería hacer una proposición formal para no entrar en guerra con el barcelona creo que iremos al madrid llegó a escucharse en la sala donde los messi se reunían con los abogados más adelante añade balague cuando cristiano ronaldo pidió una mejora contractual florentino pérez fue claro si no está contento puedes traer tu cláusula de rescisión y con ella pagaremos la de messi como todos sabemos ni en 2001 ni ahí el astro argentino cambió de bando por suerte para los intereses azulgrana el resto es historia messi se convirtió en enemigo público número uno en los clásicos donde batió todos los récords aunque es cierto que no vio portería en los últimos siete superó a di stefano como el máximo goleador de los madrid barça con 26 tantos este martes tendrá la oportunidad de seguir añadiendo muescas al revólver que tanto hace que no salga a pasear curiosamente neymar y mbappé compañeros de tridente de messi en el parque de los príncipes también estuvieron cerca de lucir elástica blanca cuando eran niños el brasileño llegó a tener ficha en el madrid pero regresó finalmente al santos donde despuntó para acabar uniéndose al barça que ganó la batalla por su fichaje a los blancos el de bondi que se espera acabe fichando este verano ya estuvo cerca cuando tenía 14 años visitó las instalaciones del club y llegaba avalado por sidane pero su familia como él mismo ha reconocido prefirió que siguiera en francia y optaron por mónaco como trampolín un anhelo triple en las oficinas del paseo de la castellana que ahora se han convertido en amenaza y escollo principal para garantizar presencia en cuartos de final de champions por tanto así pudo ser el fichaje de messi por el real madrid vamos a hablar ahora de mauricio pochettino y como según varios sectores de la prensa y la afición no sabe cómo hacer jugar a leo messi desde su llegada a parís león el messi sigue sin encontrar su mejor versión pese a su gran claridad mental y perfecto manejo del campo de juego al astro argentino le cuesta conseguir el gol y en francia el debate está al rojo vivo mientras que la minoría lo señala con el dedo la mayoría apunta contra el entrenador mauricio pochettino asegurando que hasta el momento no logró ensamblar y hacer jugar de una forma armoniosa a la gran cantidad de estrellas que tiene a su disposición después del último triunfo frente al rennes por la mínima gracias a un tanto de kilian vape asistido por el propio messi en el tiempo de descuento fue el analista francés de canal más pierre menes el que explicó su punto de vista sobre los errores del técnico a la hora de hacer jugar a la pulga pese a que pochettino entendió después del partido contra el lille que messi era mejor en una posición más adelantada pero no para nada disparó el periodista galo tras ver el rendimiento del argentino durante los 90 minutos lo hizo jugar de nuevo en una posición de liderazgo a veces por la derecha a veces por la izquierda a veces por el medio esencialmente en una posición en la que claramente ya no tiene el físico para dominar el juego continuó sobre cómo se movió el argentino por el frente del ataque parisino a su edad y con su talento de cara a portería sería mucho más útil para el parís saint germain de otra forma pero bueno yo no soy el entrenador de parís saint germain sentenció menes lo cierto es que hasta el momento y tras 20 partidos disputados con el primer equipo león el mes se acumula 7 goles y 8 asistencias líderes cómodos en la ligue 1 con 16 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor el marsella 43 puntos será difícil que los de mauricio pochettino se queden sin un nuevo título de liga sin embargo el problema radica en que a pesar de los triunfos el equipo no convence este drama se acrecienta aún más sobre todo sabiendo que el próximo martes no tendrán enfrente a un plantel de la competencia local sino al real madrid quien visitará el parque de los príncipes por el duelo de ida de los octavos de final de la champions league un torneo en el que ambos son favoritos a levantar el trofeo vamos a hablar ahora de neymar y ramos y es que son cara y cruz de cara a este partido de champions contra el madrid el parís san germain apuntaló su preparación para la ida de octavos de final de la champions league contra el real madrid en el parque de los príncipes la comidilla en las semanas previas ha sido el posible reencuentro entre los merengues y sergio ramos sin eymar llegaría a tiempo o el temible tridente que forma con mbappé y leo messi en la postre sesión de los franceses ante el gran día el brasileño se ejercitó junto al resto del grupo así que es bastante probable que goce de minutos lo más plausible eso sí es que mauricio poquetino le reserve y no le utilice como titular de esta manera se asegurará su presencia en la vuelta en el santiago bernabéu a propósito de ramos no pudo siquiera personarse en el césped de la ciudad deportiva de los galos pues aún no está a punto esto le deja prácticamente descartado para la cita con los blancos que se presentaba especial para él en todo caso se espera que progrese de cara al viaje a la capital española para el choque definitivo por el pase a cuartos ander herrera otro futbolista importante del paris saint germain se entrenó con sus compañeros a pesar de que tiene molestias en los isquiotibiales esta problemática es el principal óvice para que su entrenador le saque al campo pero al menos le vio activo en el campo de pruebas y podrá recurrir a él si así lo desea y es que precisamente en parís no se está viviendo un ambiente ideal de cara al partido contra el real madrid de champions league salvó los muebles mbappé con un gol en el tiempo añadido de la segunda mitad pero el parís saint germain dejó una pobre imagen en cuanto a juego en el compromiso doméstico ante el reinés el último antes del reinicio de la champions league una de las anécdotas del duelo fue la de los ultras del parís saint germain que no quisieron estar presentes en el parque de los príncipes por sus enfrentamientos con la directiva sobre todo con la figura de leonardo director deportivo una cantera abandonada mala disciplina mercenarios sobrepagados leonardo es hora de marcharse recogió una de las pancartas en las gradas además de ello le collective ultra de parís el grupo de aficionados del equipo mandó un comunicado como protesta por la actual gestión en la entidad parisina lo que ha generado un cierto ambiente hostil en la capital de francia el club no hizo en ningún momento mención a dicho escrito o a las pancartas vistas en el feudo pero pochettino sí que quiso hablar del tema en sala de prensa quiero mandar un mensaje a la unión la afición es lo más importante de los clubes la afición siempre tiene el derecho democráticamente de expresarse y necesitamos unión vamos a entrar en un periodo fundamental de la temporada y necesitamos estar todos juntos pelear por nuestros objetivos y cuando termine el partido y la temporada sentarse a tratar de corregir cosas mal momento en lo extra deportivo para el parís saint germain a pocos días de recibir el real madrid en los octavos de final de la champions league el clima en la capital no es el indicado para afrontar un duelo europeo de gigante nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima